Bueno Marquitos, cuéntame un poquito sobre el torneo, cómo te fue, estudiarnos el primer round, cómo estuvo las condiciones, después el segundo round, cómo cambiaron las condiciones. La verdad que un torneo muy lindo, porque se me dio la victoria también. El primer día fue un día complicado, o sea que hizo mucho viento y frío, y los scores fueron altos, y el segundo día cambió totalmente, porque ya hacía más calor y no era tanto el viento que había. Perfecto. Cuéntanos un poquito de su proceso aquí en la Academia, cómo los ha ayudado, qué tipos de cambio han visto en su juego, y para el futuro qué creen que va a ser lo mejor que han hecho aquí en la Academia hasta ahora. Bueno, yo llevo apenas una semana, y hemos estado trabajando mucho en el post, todos los días trabajamos una hora en el post, y después hacemos o chip o tiro largo. Acabo de llegar de la segunda revisión del post, y me ha mejorado muchísimo, porque estaba sacando un poquitico hacia adentro, y se supone que no debería tener las primeras cuatro líneas más derechas, entonces ahorita que fuimos a ver las tenía mucho más derechas, y pues todavía ha mejorado muchísimo. Perfecto. Tú, Marquito, cuéntanos un poquito de lo que has trabajado con Manuel, tu proceso ya después de casi dos meses y negras que tienes aquí. Bueno, la verdad que muy bien, hemos trabajado con Manu, toda la parte técnica hemos mejorado mucho, después en la parte mental, creo una de las cosas más importantes para el golf, el proceso, que me ha ayudado mucho a la hora de jugar, y después en la parte física, fortalecerme para estar en un buen estado físico, y la verdad que muy bien me siento. Bueno, el colegio a mí me pareció muy bonito, pues mucho más grande que el que tenía en Pereira, también pues el campo de práctica es súper chévere, los greens súper bonitos todo, y pues el gimnasio, me gustó mucho a Justin, me pareció una persona muy buena. Perfecto. ¿Y tú, Marquito? Bueno, el colegio lindo, tú caminas mucho, no me gusta mucho el colegio, pero bueno, hay que cumplir el proceso académico y obvio para conseguir estudios. El estudio es lo más importante, antes que el golf y todo, y bueno, después acá en la zona de la academia, todo muy lindo, las casas, el gimnasio lindo, Justin, un gran profesor que sabe mucho, y todo, está todo bueno acá. ¡Gracias!